¡Suscríbete al canal! Hoy les traigo una receta más que me han estado pidiendo mucho en los comentarios aquí en el canal Vamos a hacer un riquísimo pan que se hace a cada año Que nos sirve para recordar a aquellos que ya no están con nosotros Vamos a hacer un riquísimo pan de muerto Pero si tú eres nuevo en el canal te sugiero que te suscribas, que apoyes este tipo de contenido Y ahora sí, vámonos con la receta Bueno amigos, para esta receta vamos a ocupar un kilo de harina Vamos a ocupar 300 gramos de azúcar 300 gramos de azúcar Y vamos a ponerle 10 gramos de sal Todo a la olla Lo vamos a hacer a batidora 300 gramos de mantequilla o de margarina Vamos a ocupar 10 gramos de mejorante para masa Si tú no tienes ese mejorante pues lo puedes omitir Vamos a ponerle 15 gramos de levadura De levadura seca O 30 gramos de levadura fresca Ya dependiendo de cuál uses o cuál tengas a tu alcance Le vamos a poner 5 huevitos O 10 yemas Podemos usar 5 huevos O si tú quieres ponerle más sabor a tu pan Le puedes poner 10 yemitas Y aquí viene Lo que le distingue al pan de muerto Vamos a ocupar 2 naranjas Estas naranjas las vamos a rallar primero Toda la cobertura Toda la cáscara Vamos a quitarles de la naranja De las 2 Vamos a rallar bien toda la naranja Bueno vamos a terminar de rallar bien estas naranjas Y ahí está Ya tenemos la ralladura y esta va para nuestra olla Ya saben si no quieren hacerlo en batidora O si no tienen batidora Pueden hacerlo a mano Así como hicimos el pan de yema Les voy a dejar el link en la descripción del video Para que vayan a ver como hicimos ese pan Para que ustedes vean el proceso Y más o menos se den una idea de como se trabaja el pan a mano Vamos a sacarle las semillas bien a estas naranjas Para poder extraerle bien el jugo Aquí en un vaso Vamos a extraerle bien el jugo Si tienen un exprimidor Pues también pueden usarlo Así Con cuidado de que no se vaya ninguna semilla Bien Esta receta va a llevar agua O si tienen leche También le pueden poner leche Pero Primero vamos a agregar el jugo Y ya después vamos a ver Que tanta cantidad De agua o de leche Le vamos a poner ¿Por qué? Porque hay algunas naranjas Que son un poco más grandes Que traen más jugo Y otras que traen menos jugo Vamos a quitarle bien Las semillas y vamos a quitar el jugo Así Las dos naranjas Dos naranjas Si ustedes quieren más Pues más Ponerle más sabor a la naranja Pues pueden ponerle La ralladura de otra naranja Solo la ralladura Ya que el jugo Puede aguadar un poco la mezcla Vamos a Deslifarlo bien así Se nos fue una semillita Ahorita se la vamos a extraer Vamos a Poner acá el jugo de la Dos naranjas Ahorita le vamos a quitar la semilla Que se nos fue Y Vamos a batir Esta masa En batidora Más o menos 10 minutos Entre 10 y 15 minutos No importa tanto El tiempo de batido Sino la textura Que le vamos a dar a la masa Eso se los voy a enseñar Después de que Ya haya quedado bien Refinada esta masa Les voy a enseñar La textura Y más o menos El tiempo de batido Porque hay unas Máquinas que lo hacen Mucho más rápido Otras que lo hacen Mucho más lento La masa Como este es de un kilo Pues le puede llevar Más tiempo Pero ahorita les muestro Como debe de quedar El punto del ligado De la masa Amigos ya salió Esta masita De la batidora Aproximadamente Llevo 15 minutitos Ahí Ya que Como es poca masa Pues le cuesta Un poco más Es lo que les decía Anteriormente Que es un poco más Costoso Bueno amigos Como les decía Así es que debe de quedar Esta masa Bien Les voy a enseñar El punto Ya sea a mano O a máquina Esta textura Nos tiene que quedar Esto nosotros Le llamamos ligado O refinado Así debe de quedar La masa Y ahora lo que vamos a hacer Con esta masa Que acaba de salir La batidora Es apretarla un poquito Antes de dejarla reposando Pero vamos a agarrar Un poco De esta misma masa Bueno vamos a apartar Los cientos gramos De masa Esto va a servirnos Para hacer Los huesitos Y esta masa La vamos a dejar Acá Le vamos a poner Tantito aceite Le vamos a poner Tantito aceite Y lo vamos a dejar Reposando Durante 10 minutos Que se suelte tantito Y ahora si vamos a hacer Las yemitas Bueno ya tenemos La masa reposada 10 minutitos Desde que la hicimos Este bolita Y vamos a empezar A hacer nuestras yemitas Lo que va a ser Nuestro Pan de muerto Vamos a ponerlos Así Ya en una charola Que tenga Papel enceradito Vamos a decir Este Boleando la masita Así Uno por uno Vamos a ayudarnos Con un poco De aceitito Para que podamos Bolear Mucho más fácil Y nos queden bien Las bolitas De nuestro pan De muerto Vamos a hacer Unos Más pequeñitos Para que nos queden Como miniatura Ya saben Que aquí les enseñamos A hacer pura Chulada De pan Vamos a Vamos a hacer así Boleando Boleando Cada una De nuestras yemitas Todo Que todo vaya Del mismo tamaño Si no lo pueden hacer Así Lo pueden ir pesando Una en una Para que todos Vayan del mismo tamaño Y ahora vamos A agarrar un poco Vamos a agarrar Un poco De grasa vegetal Y lo vamos a poner Arriba Así Bien engrasadita Todas nuestras bolitas Bien 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 Engrasaditas Y esto lo vamos a reservar Lo vamos a dejar Que leude un poquito Unos 15 minutitos En lo que hacemos La mezcla Para los huesitos Para los huesitos Lo que vamos a hacer Es la masa Que ya reservamos Aparte Vamos a ponerle Un poco de Manteca vegetal Y vamos a empezársela Incorporar Así Es la misma masa Con la que estamos trabajando Además le vamos a agregar 50 gramos De grasa vegetal A los 200 gramos De masa Y vamos a ponerle Así 50 gramos Y le vamos a agregar Harina Otros 100 gramos De harina Y vamos a seguir Incorporando Recuerden Esto No hay que dejarlo Reposar tanto O sea Hay que dejar Que los huesitos Reposen junto Con la yema Ya que si no Lo hacemos así Vamos a hacer Unos helicópteros No queremos eso Se va a levantar Todos los huesos De la yemita Lo que nosotros Queremos es que Repose junto Con la yema Y ahí está Vamos a ponerle La harina 100 gramos De harina Para esta mezcla Ya está Vamos a sentir Que nuestra masa Se hace un poco Más solidita Más Más durita Y esta es la Con la que vamos A hacer nuestros huesitos Vamos a Agarrarlo así Y vamos a dejar Que esto repose Durante 15 minutitos Bueno amigos Ya pasaron Los 15 minutos Que les había dicho Vamos a hacer Los huesitos Y como se hacen Los huesitos Vamos a agarrar Parte de la masa Que hicimos anteriormente Y con ayuda De nuestra mano Vamos a abrir Los tres dedos Así Y le vamos a aplicar Presión A cada uno De ellos Y al pan Obviamente Al pan Le vamos a dar Un ratito Cuerpecito Y le vamos a poner Su huesito Y repetimos El proceso Agarramos así Con la ayuda De los tres deditos Y Ponemos el huesito Listo Bien bonito Y vamos de nuevo Con otro Y le vamos a poner Su huesito A cada uno De ellos Obviamente Esta masa Tiene que leudar También Si no Se levanta No queremos Que pase Esto Vamos a Agarrar esto Así Así Rápido Le ponemos Los huesitos A cada uno De ellos Así Con ayuda De nuestros deditos Agarramos Un poco De masa Y Hacemos así Con ayuda De nuestros dedos Se los ponemos Y ya nada más Terminamos De darle La forma Y la ponemos Directamente En nuestro Pancito De muerte Así Listo Vamos a agarrar Otro Y la vamos Poniendo Al pan Ahí está Ahí está Amigos Ahí quedaron Todos estos Pancitos Nuestros Pancitos De muerto Ahí quedaron Bien bonitos Ya con sus Huesitos Arriba Y Vamos a dejar Aquí Vamos a hacer Un grande Vamos a hacer Un pan Grandote También De De muerto Vamos a hacer Nuestra yema Así Y vamos a hacer Los huesitos Este ya un poco Más complicado Porque es un poco Más grande Y ya tenemos Que usar Las dos manos Para hacerlo Y le vamos Y le vamos A ir poniendo Sus huesos Así Vamos a ir poniéndole Sus huesitos Ya saben Que este lleva Más huesos Así Y el último Este va a ir Así Les voy a dar Un pequeño Consejo Este pan El que Es más grande Siempre lleva Una pequeña Bolita Acá en medio Como le vamos A hacer Eso Vamos a agarrar La bolita Así Vamos a agarrar Un poco De harina Y ahí Ahí va a quedar Se va a quedar Fermentando Junto con Todo el pan El pan grande ¿Por qué? Porque si nosotros Lo ponemos ahorita Cuando este pan Leude La yema Se va a caer Entonces lo que vamos A hacer es Cuando ya esté listo A meterlo al horno Le vamos a poner huevito Le ponemos la yema Y lo metemos al horno Bueno Pues Este pan Va a estar Aproximadamente Entre una hora Hasta dos horas Dependiendo del clima En el que ustedes Estén Fermentando Lo vamos a tapar Con un helito Para que no le caiga Polvo Tierra Nada de eso Que quede bien tapadito Para que Fermente también Un poco más rápido Y ahorita En que esté listo Este pan Les enseño El tiempo de horneado Y como debe de estar Ya llegado Para meterlo al horno Ya saben Si son nuevos En el canal Suscríbanse Y compartan Este tipo de contenido Nos vemos Dentro de dos horas Cuando este pan Ya esté listo Para hornear Amigos Ya está listo El pan de muerto Duró aproximadamente Hora y media Duró un poquito más Porque está haciendo Un poco de frío Aquí Pero ahí está No lo vamos a dejar Que llegue mucho Para que no nos salga Tan blandito Y nos salga Un poco más Compactito Y los sabores Queden mucho mejor Vamos a A barnizar unos Con huevito Porque vamos a poner Un poquito de De ajonjolí Vamos a ponerles Un poco de ajonjolí Y Y los demás Los vamos a decorar Así como se hacen Con azúcar Y les voy a dar Un pequeño tip A la hora de decorar Así que quédense Para terminar De ver todo el video Vamos a ponerle Ajonjolí Y se va a ir al horno Se va a ir al horno Aproximadamente Este 15 minutos 150 grados Va muy caliente El horno Para que no se nos reviente Y ahorita les muestro Como queda Pero antes de eso Les voy a enseñar Otro pequeño tip Lo que les estaba yo diciendo Del pan grande Aquí lo único que vamos a hacer Es pincharlo Así con el dedo Y ahora si Vamos a ponerle El huevito Con nuestro pancito A la yemita también Así Y ahí va Listo Y esto va Esto va a ayudarle Que no se nos caiga O que no se nos De la de la yema Del pan de morón Ahorita les muestro Como queda 15 minutitos En el horno Ahorita les muestro Amigos Ya salieron Los pancitos De muerto Del horno Vean como quedaron Los que le pusimos Ajonjolí Y los que van a ir Con el azúcar Y ahorita Lo que vamos a hacer Es algo muy sencillo Vamos a ponerle Mantequilla Derretida Así Como lo están viendo A los dos Y también Al grande Vean como quedó De bonito Vean como La bolita Queda bien En el centro No se desparrama No se cae Ni nada de eso Queda bien bonito Y este es un pan De muerto Que no queda Bojo Es un pan De muerto Que queda Bien este Bien este Durito Pero también Bien La miga Queda con un sabor Muy rico No queda Así Suavecito Sino que queda Más artesanal Ya saben Así como lo que les enseño A hacer en el canal Y vamos a Dejar que seque Tantita la mantequilla Que le acabamos de poner Y les voy a enseñar Un pequeño tip Van a agarrarle Este es leche en polvo Medio kilo de azúcar Y le vamos a poner 50 gramos de leche en polvo Este va a ser Un pequeño tip Que les da el panadero Con el pan Vamos a agarrar leche en polvo Y lo vamos a mezclar Así Para que nos sirve La leche en polvo En el azúcar Una Es para Que no llore El azúcar Tan rápido Dos Es para que Le de un sabor Diferente Ustedes lo pueden Hacer medido Yo lo voy a hacer Tanteadito 50 gramos Medio kilo de azúcar Así Ahí está Vean como agarra Un color más blancuzco Por eso a veces Piensan que es azúcar refinada Pero no es azúcar y leche Y Ya dejando que secara un poco Esto Vamos a agarrar así el pan Y se lo vamos a dejar Caer el azúcar Y lo vamos a dejar Así Bien Glaciadito Con bastante azuquita Así Como así Vean nada más Que chulada Y ahora viene El pan grande Este pan Lo voy a azucarar Aquí Poniendo el azúcar Así Porque No puedo Meterlo en el traste Así como está Y vamos a quitar El exceso El exceso de azúcar Y ahí está Vean nada más Que chulada de pan Y para que no se pierda La costumbre Vamos a probar Uno de estos pancitos Quedan riquísimos Sobresalta muchísimo El sabor a naranja Como quisiera que estuvieran aquí Para que lo probaran Está muy muy rico Bueno como les dije El azúcar Con la leche en polvo Hace que Quede una textura Mucho más Este Sólida Queda un sabor Mucho más rico Se ve mucho mejor Hasta parece que estuviera Glaciado Y Ahí están los resultados Para que vean Si no les gusta Con leche en polvo Lo pueden hacer Con pura azúcar refinada Pero a mi En lo personal Me gusta más Este estilo Un poquito de leche Con azúcar Y ahí está el resultado Un poco más artesanal No tan Este Industrial O como lo hacen En los supermercados No Hay que cambiarlo un poco Ya saben Muy rico Intentenlo hacer En sus casas Van a ver Que les va a quedar Muy bien Y pues Esto ha sido todo Por el video Ya saben Si son nuevos En el canal Pues suscríbanse Compartan este tipo De contenidos Déjenme un Comentario Ahí abajo En la descripción Del video Para que yo los Leo todos Voy a estar viendo Que tipo de recetas Voy a seguir subiendo En el canal Ya saben Este es el canal Del panadero con el pan No olviden dejar su like Nos vemos en el próximo video Bye